Sin instrumentos básicos Vuelo 603 de AeroPerú 29 de septiembre de 1996, tres días antes del accidente Recién amanecía, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima Sobre las 6.30 de la mañana, un Boeing 757 rodaba a posición para despegar Subiría el itinerario Lima-México-Lima con un estimado en vuelo de 4 horas y 50 minutos aproximadamente por trayecto El moderno avión despegó sobre las 6.45 de la mañana Y en su decolaje, el fuerte sonido de los motores asustó a un grupo de aves que estaban cerca de la pista Una de estas se atravesó en la trayectoria del avión y fue aspirada por el motor izquierdo Los pilotos sintieron el ligero impacto, pero el motor continuó su funcionamiento normal Y dentro de cabina no se presentó ninguna alarma Por lo que el vuelo pudo continuar destino a México de acuerdo a lo previsto El 757 pertenecía a la aerolínea bandera de Perú, Aeroperú Una aerolínea que para la fecha completaba 23 años de servicio estatal Este avión había sido construido el 16 de noviembre de 1992 Completando 3 años y 11 meses de antigüedad a la fecha Año y 5 meses después de su construcción, fue rentado por Aeroperú Y en la compañía ya llevaba 2 años y 5 meses volando sobre cielos peruanos Era el segundo 757 de la flota Aeroperú había estado pasando por problemas financieros muy complejos Debido a la mala administración de la compañía O así se hacía creer Así que el gobierno, bajo este pretexto, tomó la decisión de privatizarla Y en 1993, siendo Aeroméxico el mejor postor Adquirió la compañía y empezó a administrar la decaída aerolínea peruana Es así que se le da un impulso importante Las operaciones de Aeroperú crecieron significativamente Se elevaron estándares de seguridad y se adoptó una nueva imagen corporativa Esto logró que la compañía se consolidara a nivel internacional con vuelos a las principales ciudades de América Era parte de la publicidad que se hacía después de que Aeroméxico la comprara Pero Aeroperú realmente para 1990 y durante los siguientes 3 años Pasaba por el momento más exitoso de la compañía A pesar de esto, los intereses políticos y la corrupción Cambiarían el destino de una de las aerolíneas más queridas por los peruanos Después del desembarque de los pasajeros en México Se realizó una inspección visual a la aeronave y se evidencia que dos de los álabes de la turbina del motor izquierdo sufrieron daños Así que ordenan que al regresar de nuevo a Perú, el avión se ha llevado al hangar para la reparación Los detalles son importantes Así que acompáñenme en esta historia De regreso en Perú y siguiendo lo ordenado El avión fue llevado al hangar para realizarle el cambio de los álabes de la turbina El mantenimiento debía hacerse con premura Pues como es usual en la aviación Un avión en tierra solo genera pérdidas económicas Así que los trabajos en el motor avanzaban progresivamente La pintura característica de la aerolínea bandera del Perú Consistía en un color blanco en su parte superior Seguido de una franja azul y roja Y el vientre de la aeronave era metálico O en algunos aviones era de color gris Esto debido a la nueva imagen corporativa Adoptada basada en la empresa mexicana En noviembre 52 Alfa Whisky Que completaba dos días en tierra Había recibido este cambio unos meses atrás Pero aprovechando su paso por el hangar Se le daría un retoque de pintura necesario Y trabajando contrarreloj Se inició el procedimiento Para ello los técnicos de mantenimiento Acostumbraban a tapar las tomas estáticas del avión Con cinta adhesiva gris Para evitar que partículas o mugre ingresaran en ellas El motor ya había quedado reparado 11 de la noche Dos horas antes del accidente Las horas avanzaban El señor Chacaliasa Pintor aeronáutico Terminó su trabajo Y el avión quedó listo Sobre las 11 y 10 de la noche De ese primero de octubre Ahora debía pasar por los diferentes filtros De supervisión y calidad Para ser programado a vuelo Pues varios pasajeros Que llegaron de Miami Sobre el mediodía a Perú Y que tenían como destino final Chile Estaban varados A la espera del 757 Finalizados los trabajos Dos supervisores de turno Y posteriormente Un supervisor de control de calidad Inspeccionaron el avión Pero ninguno de los tres Encontró nada inusual El avión fue remolcado Prontamente a plataforma Y entregado al comandante Eric Schraver Piloto del avión Sobre las 11 y 50 de la noche Quien durante la inspección De prevuelo Y apoyado de una linterna Tampoco observó Nada fuera de lo común Después de una maratónica Jornada de mantenimiento Y pintura El avión quedó listo Para volar Y 61 pasajeros Después de una larga escala Por fin Eran llamados a la sala Para abordar el vuelo 603 Con destino a Chile La tripulación Está conformada Por 7 auxiliares de vuelo Y 2 pilotos Con una experiencia de vuelo De muchos años Eric Schraver Piloto al mando Tiene 58 años de edad Y en su hoja de vida Se reportan Casi 22.000 horas De vuelo totales En el equipo Ha volado 1.520 horas Schraver Además de ser Un veterano De la aviación peruana Se desempeña Como instructor De Boeing 757 Y es el jefe De pilotos De la aerolínea Su copiloto David Fernández Tiene 42 años De edad Y está cercano A las 8.000 horas De vuelo En el equipo Ha volado 719 horas Con todo listo El avión es remolcado Rueda lentamente Al punto de espera De la pista 1.5 Pasada la medianoche Para despegar Con rumbo sur Se completan Las respectivas Listas de chequeo Sin novedad Y reciben La autorización De control Para proceder De acuerdo A plan de vuelo El código Transponder Con el que Será visualizado En el radar Es 5603 Próximos al punto de espera El controlador de superficie Lo cambia A frecuencia de torre Para que el controlador De esta posición Lo autorice Para ingresar A la pista Y despegar Las condiciones meteorológicas Son muy buenas Es una noche tranquila A pesar de que había 69% De iluminación lunar Para ese 2 de octubre De 1996 Esa noche Sería totalmente Oscura Pues la luna Se había ocultado Sobre las 3 y media De la tarde Aunque Para un vuelo Instrumentos Y un avión Con esta tecnología De navegación Este dato No es imprescindible Después de algunas Verificaciones previas Y completada La lista De chequeo B-40 Cove Scraver Aplica potencia Y el avión Pronto rompe La inercia E inicia Su carrera De despegue A las 12 y 42 De la madrugada Del 2 de octubre De 1996 Durante los segundos previos Después de la rotación Fernández Nota algo inusual En sus instrumentos Wenshire 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 Aero Perú 603 En el aire 42 Ya me salí A 119.7 Buenas noches La velocidad, presión de la velocidad La velocidad, presión de la velocidad La velocidad, presión de la velocidad ¿Qué más que no preparo? Estoy preparando con la velocidad Espérate, ¿no? Yo opero 603-197 603 Positivo es 11, 10 grados, estamos bajando Madre, rey En Cavilas se han quedado sin altímetros Y los velocímetros también están arrojando Información errónea El mando del avión lo tiene el primer oficial David Fernández Y Scriber le pide virar a la derecha Mientras verifican los manuales Para poder encontrar una solución Vira a la derecha Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Las tomas estáticas Al estar obstruidas Generan un grave conflicto En la computadora de vuelo del avión Ocasionando la activación De diferentes alarmas Todas relacionadas con altitud o velocidad Entre ellas Winshear, Ruderrage y Maspid 3 En vista de que no pueden solucionar nada Desconectan el acelerador y piloto automático Y se declaran en emergencia Torre Aroperú 603 Torre Aroperú 603 Aroperú 603 Torre, prosigua Declaramos emergencia No tenemos instrumentos básicos Ni altímetro ni velocímetro Declaramos emergencia Declaramos emergencia Recibido Altitud No tenemos Tenemos hasta mil pies Aproximadamente Recibido Recibido Aroperú 603 Confirme si es posible Cambio de frecuencia 1, 1, 9, 7 A fin de... En este cambio de frecuencia Se nota el estrés del copiloto Pues el controlador Brinda información Que no es oportuna Y Fernández realiza la acción De cambiarse de frecuencia Sin que el controlador Terminara la instrucción El vuelo 603 De Aroperú Poco a poco Se adentra en la oscura noche Alejándose de la costa peruana Con rumbo hacia el mar Ambos pilotos Dentro de cabina No logran ponerse de acuerdo Todas las alarmas activadas Los confunden Y esto evita Un correcto manejo De recursos de cabina Para poder encontrar Un plan efectivo Que les permita Aterrizar a salto ¿Está la velocidad Por favor Si nos ve en el radar? Sí, es el masivo Atento a 10 segundos Parece que está subiendo Porque se observa Con nivel 6.0 A 22 millas al sur Y está volando Con un rumbo De 195 Sí, tenemos bien eso El 190 Tenemos rumbo El rumbo 190 Y tenemos El altímetro 6 de mil pies Sí, correcto 7.0 Está alcanzado ahora Tenemos problema De controles también Ok, el recibido A ver Tiene radio radio Y MAC-3 ¿Hay prendido radio radio o no? Por momentos Los instrumentos Parecen arreglarse Y esto les genera Cierto grado De confianza A los pilotos En el panel De control principal Los pilotos Configuran el avión Para mantener 12.000 pies Y aunque el avión Parece mantener La altitud seleccionada Realmente Está iniciando Un descenso continuo La pelu 603 Está a 40 mía de Lima Y según la pantalla Pongan el nivel 1, 2, 0 Velocidad aproximada De 310 nudos Sobre el camino Recibido Vamos a Estamos 12.000 pies Mantenemos En velocidad Tenemos 2.30 Y vamos Estamos llegando Rumbo a 3.30 Sí, recibido Al cabo de Unos minutos En su acercamiento De nuevo al aeropuerto Los pilotos Toman la decisión De bajar Hasta 10.000 pies Y nivelar su avión No, paquemos Paquemos a 10.000 pies ¿Por qué se debe Estar con la velocidad? ¿Esa será La velocidad real? No, no, no No, no No, no El controlador de área Sigue atentamente El tráfico de Aeroperú En su pantalla Este radar Recibe la información Que arroja La computadora de vuelo Del 757 Viéndolo nivelado A 10.700 pies Pero Lo que él no sabe Es que la información Que está recibiendo El radar También es información Errónea Y no puede alertar A los pilotos De su descenso continuo En este descenso continuo El aumento Progresivo De la presión Altera Aún más Toma de datos De los sensores obstruidos Por lo que Los velocímetros Indican alta velocidad Pero al mismo tiempo Se activa La alarma De pérdida De sustentación Todos los instrumentos Todos los instrumentos Se ha ido A la mierda Fernández Fernández Pide un avión Que salga En su rescate En su rescate No hay posibilidad De Seguimos en alta velocidad Por favor Rescate No hay Correcto Se ha visitado Rescate Solicitamos un ¿Algo de su avión? ¿Ah? ¿Hay algún avión Que pueda salir Que pueda salir A rescate A nosotros? Espérate ¿No? Sí, correcto Vamos a coordinar De inmediato Está coordinando De inmediato Scraver No está de acuerdo Con todas las alarmas Activadas La confusión En cabina Es muy alta El avión Desciende Peligrosamente Y se activa La alarma De proximidad Con el terreno Los pilotos Hacen caso A esta alarma Y suben El morro Del avión Reiteradamente Durante Todo el vuelo Han intentado Activar El acelerador Automático Pero este No funciona El avión En su altímetro Indica 9700 pies Y así mismo Se observa En el radar Pero realmente Está descendiendo Nuevamente De manera inadvertida Puede ¿Por qué noってる por qué no No�에서 Corazes No No Sera No Pro Nuevamente se activa la alarma de proximidad con el terreno, pero en esta ocasión los pilotos hacen caso omiso y con tantas alarmas activadas, confían en la información que les brinda el controlador y la información que les está indicando el altímetro. El controlador y el controlador y el controlador y la información que les está indicando el objetivo. A la una y once minutos de la madrugada, el Boeing 757 de Aeroperú impacta a gran velocidad sobre el agua, 29 minutos después de su despegue. Todos sus 70 ocupantes sufren lesiones mortales inmediatas. El accidente se clasifica como CFIT, vuelo controlado contra el terreno. La causa principal que desencadenó esta tragedia fue la obstrucción de los puertos estáticos del avión por parte del personal de mantenimiento. Como factor contribuyente, la tripulación durante el walkaround o prevuelo no revisó de manera exhaustiva el avión y no observó las tomas estáticas con las cintas adhesivas. Durante el vuelo, no se evidenció un correcto manejo de recursos de cabina. También se evidencia la omisión del sistema de proximidad con el terreno, que es un sistema totalmente independiente y no está vinculado al sistema pitoestático del avión. La compañía Boeing también reconoció su culpa al no tener un procedimiento de emergencia para un evento de esta categoría, puesto que ya había sucedido un accidente similar con un Boeing 757 que presentó obstrucción de los tubos pitot. Para la actividad aeronáutica, escuelas de entrenamiento de pilotos y centro de formación de controladores aéreos, es importante la difusión de eventos, ya sea incidentes o accidentes aéreos, para el desarrollo de aptitudes y actitudes, y de esta manera contribuir con la evolución de prácticas que mejoren los procedimientos CRM. Finalmente, AeroPerú, debido a una mala gestión económica ocasionada por el consorcio mexicano Sintra, entra en quiebra y el 10 de marzo de 1999 cesa sus operaciones. Este video es un homenaje a la aerolínea más bonita que tuvo Perú y a quienes formaron parte de ella. Pero principalmente, es un homenaje a las 70 personas que volaron más alto aquel 2 de octubre de 1996. Paz en sus tumbas y un saludo fraterno a sus familias. Esto fue todo. Cordial Saludo, Jimenito Díaz Díaz.